Porque, mire, hoy es un día, un día importante. Hoy se conmemora, pues, otro aniversario luctuoso del gran Antonio Helguera, quien habría fallecido, pues, a consecuencia de un infarto hace tres años. Hoy es el tercer aniversario luctuoso del gran Antonio Helguera, un veterano caricaturista en México, un gran periodista, muy crítico, que afortunadamente tuvo muchas participaciones aquí en Sin Censura. Él tuvo a bien venir a estos espacios a platicar, a discutir, a debatir aquí a Sin Censura. Su servidor tuvo la oportunidad de conocerlo hace muchos años, cuando yo hice mi examen final de televisión en la carrera. Lo invité para una entrevista, que ese era el examen final, ¿no? Hacer toda la producción de una entrevista. Y, bueno, pues, ahí hubo también, ¿no? Como era Antonio Helguera, enfrentamientos en cuanto al debate. Y eso yo lo recuerdo con mucho cariño, con mucha fuerza. Efectivamente, bueno, pues, hoy recordamos ese grande al gran Antonio Helguera aquí en Sin Censura. Y así es como el maestro Manrique, David Manrique, junto con el queridísimo Obiomayín Buda Ombroski, le hacen un homenaje al gran Antonio Helguera aquí en Sin Censura. Cartón histórico en homenaje a Helguera. Se logró la captura de varios delincuentes en Reynosa. Ninguno era yo. ¿Ah, cómo? ¿Se trataba de contar votos? ¿Ya pasaría de crisis económica? La nueva izquierda. Este de izquierda es que me gusta. Voces Biomayimbú de H. Un gran homenaje de parte del monero David Manrique y del Biomayimbú de Ombroski H. Para el maestro Antonio Helguera. Pues que en paz descanse el gran tocayo Antonio Helguera. Mire, él colaboró desde el principio de su carrera. Su carrera comenzó cuando yo nací, en el 83. Él estudió grabado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, ya sabe, del Instituto Nacional de Bellas Artes en México. Colaboró para el día, para la jornada, para siempre. Yo, de niño, lo leía en el Chahuistele. Ya después el Chahuistele evolucionaría a El Chamuco. Ahora es El Chamuco. Revistas que, según su biografía, bueno, pues será uno de los coeditores. Y ahí está, ahí está este, pues vamos. La gran trayectoria del maestro Antonio Helguera falleció a los 55 años de edad, un 25 de junio de 2021. Sufrió un infarto agudo al miocardio. Y bueno, pues aquí lo recordamos siempre con mucho cariño, con mucha fuerza. Descanse en paz, el gran Antonio Helguera. Y así, así lo seguiremos recordando.